hola a todos bueno por fin me atreví y abierto la consola os voy a contar un poco cómo fue la experiencia yo si os digo la verdad lo pasé un poco soto a quitar la tapa yo creo que el problema está en quitar la tapa en quitar la tapa la carcasa uno ve que luego hay gente que la quita fácilmente pero me imagino que lo habrá hecho en muchas ocasiones y además la habrá abierto más de una vez esta consola evidentemente nadie la había tocado nunca la abierto he comprado ha sido la oferta que hay a ver hoy día 20 de octubre sigue estando creo en media mark de el w sn 850 con disipador de calor de un tera a 199 euros me pareció un precio vale la pena y ya para completar la consola tanto con el disco duro como con la ampliación y decir pero claro el tema es puede abrirla el primer problema fue intentar abrir la consola es decir yo aviso cuesta cuesta y si me ponéis de una dificultad hacer a una valoración de 0 a 10 yo os diría que para mucha gente 8 como mínimo es decir al final la tapa acaba por salir cuesta y esa sensación de que se va a romper o se va a romper por uno de los lados la vais a tener todo el rato pero tranquilidad que al final sale y ahí la veis el resto pues ya sabéis que es levantar esta tapa el tornillo que está ahí pues sacarlo colocar lo que sería la guía en el tamaño que existe que es 80 22 80 y ya colocar pues bueno lo que es colocar el ssd pues es como las tarjetas de ram al final tiene que sonar clac suena clac y dices bueno pues ya está ahí dentro y no hay mucho más se cierra este modelo que es el modelo que ya habéis visto que es el que recomienda marc cerny pues encaja perfectamente bueno yo me encontré en esta situación y hoy os hice la foto evidentemente el destornillador necesitáis un destornillador como éste de los que llamaban de precisión y todas estas cosas o de relojero del uno de philips y me dice que es muy finito yo no tenía en casa y tuve que salir a por él con lo cual si de verdad fue otro problema más no bueno una vez que veis esto ya lo único que quedaba era colocar la tapa digamos que de una dificultad de 0 a 10 ahí estuvo en 4 realmente es más fácil para mí colocar la tapa que sacarla pero bueno ahí está ya se terminó cuando veáis esto quiere decir que ha ido todo perfectamente que habréis visto en 50.000 vídeos ese la velocidad que tiene de lectura y qué deciros más bueno pues que lo he probado pues tanto con el returnal como con el ratchet y no hay ninguna diferencia dificultad pues sí hay dificultad evidentemente porque esto hay personas que lo pueden romper o es decir es un tema que yo sé que la gente del mundo del pc o los que hemos estado más que hemos hecho muchos cambios pero siempre pues como no es algo que haces a diario ni te dedicas a ello pues evidentemente hay que ir con cuidado cómo ha quedado configurado el tema pues no pues ahí tenemos el almacenamiento de la consola que veis bueno me queda hay 474 gigas el ampliado que me ha gustado el heatsink porque tiene 1.01 y sólo gasta prácticamente en estos otros para mover los juegos esto me ha gustado mucho frente a a lo que sería la ampliación de memoria de microsoft porque en el seagate expansion de ese terá prácticamente se te van 80 gigas a no sé qué me imagino que algún funcionamiento porque claro es que el ssd digamos de seagate para la xbox series x y ese no es exactamente un ssd tiene algo también de tarjeta de las tarjetas fotográficas y bueno en fin pues te guita y aquí realmente a mí se ha metido aquí un juego en ese momento que era el retorno al creo y ahora le metió también el ratchet con lo cual pues bueno la tenemos ya digamos que la vamos a utilizar además para los juegos nuevos según vayamos le hemos dado la opción de ir descargando que se descarguen ahí y luego ya quedaría el lo que sería el que utilizo para los juegos de ps4 que ya entre otras cosas ya me ha gastado 521 gb o sea y no y son cuatro que este es el problema al final que hacemos una gestión buena del tema de lo que sería el disco sólido vía el disco duro o es que va a haber problemas yo al final me ha animado y si os digo la verdad pues me costó me costó porque tenía muchas ganas de abrir la consola pero al final lo he hecho y dices bueno pues está está así y tengo ya las dos consolas pues digamos que con un tera de ampliación de disco sólido y con los cuatro teras en disco duro pues para utilizarlo prácticamente con la función de trastero de ir guardando ahí por los juegos descargados evidentemente las transferencias son súper rápidas y bueno que deciros que si os animáis pues bueno pues con cuidado hay muchas maneras de veréis de sacar la carcasa aunque yo sigo diciendo que yo estoy seguro que si hoy abrí fuera abrir la carcasa me costaría menos que la primera vez esa sensación de que se va de te va a saltar una pieza de plástico en el momento que estás abriendo la carcasa no te la quita nadie y bueno pues es un vídeo cortito seis minutitos y para contaros mi experiencia yo estoy contento al final ahí se queda y cambiaremos esa la ampliación de memoria en un futuro pues posiblemente pero de momento y que haremos con ella pues no sé de pisa papeles porque como esto no es plug and play por de pisa papeles o he guardado por eso la caja para ver si la puedo vender en un futuro aunque sea en el cash converter un abrazo